¿Ya sabes qué carrera quieres estudiar? Si estás en tercero o cuarto medio o pronto ingresarás a la educación superior, descubra o confirma tu carrera en www.orientaunab.cl El portal de orientación vocacional gratuita de la UNAP. Regístrate y rinde el Test de Intereses Académicos Profesionales TIAB que te permitirá saber qué carrera podría calzar con tus aptitudes a través de preguntas dinámicas que evaluarán tus intereses académicos y personales, áreas y rubros en las que te gustaría trabajar. Una vez que lo finalices, obtendrás un perfil de intereses que llevará a carreras afines a tus aptitudes y preferencias personales. Para rendir el TIAB, debes seguir los siguientes pasos. Primero que todo, debes disponer de 20 minutos, ya que tendrás 20 segundos por pregunta. Acércate a un computador e ingresa a www.orientaunab.cl Registra y comienza el Test. ¿Quieres más información? Ingresa a explora.unab.cl o escríbenos a difusión arrobaunab.cl Registra y comienza el TIAB 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 Registra y comienza el TIAB